La ciencia es tremendamente importante por cultura. Es decir, un país que vive de la ciencia prestada o de la ciencia desarrollada por otro es un país inculto, porque lee sobre la ciencia. Es lo mismo decir la pintura es interesante y no tener pintores. Lo único que tenemos es comprar un libro de pintura de otra persona. La ciencia es importante porque es parte de la cultura innata de un pueblo y de un país. Y se ha demostrado además que para que la ciencia llegue a ese país y se transforme en cosas buenas para el país, tiene que ser hecha en el país. No basta comprar ciencia, no se puede. No se puede comprar tecnología sin tener científicos que la entienden más allá de la tecnología misma. Entonces la ciencia es importante por cultura. Segundo, en el mundo que vivimos hoy día, la ciencia, principalmente en los países desarrollados, está tomando un rol tremendamente importante porque está invadiendo prácticamente la vida de todos los habitantes de este mundo. En la salud, en la educación, en la cultura, en el esparcimiento, en la habilidad de comunicarse, como ustedes saben, ustedes tienen estos iPhone, ¿no es cierto? ¿De dónde viene? Viene de descubrimiento científico. Fueron premios Nobel 10 años atrás o 20 años atrás que descubrieron la tecnología de estas pantallas que uno toca, ¿no es cierto? Y hace funcionar todo el asunto de los cristales líquidos, para qué le digo la electromagnética de los discos duros, donde se pone el asunto. Todo esto que hoy día usamos, todo el mundo, alguien lo descubrió a través de un trabajo en ciencia. Algunos ciencia básica, otros la aplicaron, otros la discutieron, al final algunas empresas la tomaron. La ciencia es importante. Finalmente, la ciencia hoy día es clave para la economía de un país, de donde sea. Hoy día ya nos hemos dado cuenta de que terminó la economía de los productos naturales. Esos productos naturales que si China los compra tienen buen precio, si China no los compra tienen mal precio. Esos productos naturales que se acaban, porque son todos finitos. Y nosotros, el 80% de nuestra economía hoy día de exportación son productos naturales. Por lo tanto, el mundo anda detrás de la ciencia y se notan los países desarrollados. Si ustedes ven Suecia, si ustedes ven Finlandia, si ustedes ven Dinamarca, Francia en cierto modo, Inglaterra, Estados Unidos, para decir alguno, está constantemente preocupado de poner plata y de poner grandes institutos y de fomentar la ciencia, porque al final la economía de ellos está basada en los descubrimientos científicos y sus aplicaciones. Yo creo que en Chile particularmente es importante hacer ciencia. ¿Por qué? Porque estamos atrasados. ¿Por qué? Porque somos un país que quiere ser un país desarrollado. Porque es un país que tiene una gran cantidad de jóvenes que quieren saber más, quieren ser parte de la sociedad del conocimiento, y si ciencia no es parte importante de ellos y de sus trabajos, y entender lo que está ocurriendo en el mundo en la ciencia, realmente va a ser muy difícil que ellos hagan una plena labor por Chile. Segundo, Chile es uno de los países en la gran incrucijada de la economía de los productos naturales. ¿Por qué ciencia? Porque vamos a tener que hacer una revolución en Chile para irnos metiendo en la economía que tienen los países desarrollados, que es una economía basada en el conocimiento. Ahora, ¿por qué necesitamos ciencia y por qué necesitamos científicos? Pero no solo para hacer ciencia en Chile, ciencia chilena. Oye, deberíamos estar acá. Deberíamos ser los líderes en energía solar. ¿Por qué Israel es un líder en energía solar? Si nosotros tenemos este tremendo desierto y esta tremenda cantidad de sol, y no nos hemos asociado con ningún centro que está creando los nuevos paneles solares, si los paneles solares que hoy día se venden no tienen nada que ver con los que se van a vender 10 años más. Y no sabemos, ni siquiera sabemos, ni los científicos sabemos. Desalinización del agua. ¿Por qué, diablos, si tenemos este problema grave del agua, el que tenemos el desierto y tenemos estas minas maravillosas que hoy día nos están sustentando con el cobre, pero sin embargo necesitamos una cantidad de agua y una cantidad de energía? Bueno, ¿en qué estamos en ciencia en Chile? Es interés hacerse en Chile porque queremos que Chile sea un país desarrollado. Y se va a necesitar esa ciencia. Ahora, parte importante de los científicos chilenos es porque vamos a necesitar ayuda extranjera. No lo vamos a poder hacer solos. Vamos a tener que ir a California y hacernos amigos y capturar California. Y trabajar con ellos allá, aunque le ayudemos allá. Pero en el fondo nos estamos ayudando nosotros aquí. Y pensando que a la larga vamos a traer, ¿no es cierto?, tecnología, vamos a traer científicos, vamos a tener una relación más fuerte. Estamos muy lejos del mundo. La gente en el hemisferio norte tiene prácticamente seminarios y premios Nobel que visitan todos los lugares. ¡Toda la semana! Aquí no estamos en el circuito. Hay un circuito de científicos que da conferencias, habla, y por eso es que las investigaciones andan relativamente rápido porque hay mucha discusión. Nosotros no estamos en el circuito de la discusión. Bueno, vamos a tener que ir para allá. En realidad en Chile hay aproximadamente 25 centros de excelencia. Esta ha sido una de las cosas que yo creo se ha hecho bien en Chile. Y cuando se hacen las cosas bien, como que todos quedan tranquilos y no se hacen más. Estas cosas, por ejemplo, fue el programa Científico Milenio, que fue un programa que empezó en el tiempo de Frey con platas del Banco Mundial y que después fue tomado en su financiamiento por Chile. Ese es uno de los centros de excelencia. Después han salido otros centros posibilitados por gente inteligente que estuvo a cargo de también estar en el Comité de Innovación para la Competitividad dos o tres años atrás, cuatro, no más, ya vamos, cinco años atrás, y crearon estos centros de basales que le llaman, que es un nombre muy feo, pero simplemente para ayudar a grupos de científicos en su financiamiento más simple. Por lo tanto, en Chile tenemos del orden de los 30 centros de excelencia. Yo creo que son excelentes y podríamos tener, o quizás 20, no más, 25 quizás no tenemos, tanto como 80, estoy pasándome, deberíamos tener por lo menos unos 40. Porque esa es la manera moderna de funcionar. Y en el cierto sentido nosotros somos uno de esos centros de excelencia. A nosotros siempre nos interesó, y son de distintas ciencias, hay de mecánica aplicada, hay de óptica aplicada en Concepción, mecánica en la Universidad de Santa María, hay de neurobiología, hay de plantas que están preocupados de la agricultura, hay algo relacionado con minería, hay astronomía, es decir, hay centros de excelencia que no están contra las universidades, son de gran potencialidad y de coordinación con las universidades, pero tienen cierta estructura y cierta independencia. Estos centros de excelencia, ¿por qué son fundamentales? Porque juntan gente que les agrada estar junto y que tienen distintas miradas, es decir, existe el científico que está mirando la ciencia básica, existe la persona que quiere usar esa ciencia y desarrollar algunas aplicaciones, existe el gallo que le gusta el negocio de la ciencia. Ese también lo tienen algunos centros. Tienen un tipo que está mirando cuáles son los negocios de la ciencia. ¿Por qué? Porque una de las razones que la ciencia es importante es justamente en la economía. Pero segundo, eso hay que tener cuidado, muchos científicos no lo entienden. Y si nosotros, de alguna manera, no hacemos que nuestro descubrimiento científico y nuestro conocimiento de la ciencia no llegue a la sociedad, estamos fritos. Pero si estás en un grupo altamente integrado y financiado para funcionar en ciencia, en tecnología, en inserción internacional, en emprendimiento, y tiene todos esos factores que nosotros llamamos aquí ciencia 360. En este centro que tenemos nosotros, que es la Fundación 360, es uno de ellos, no es el mejor, ni es el peor, ni nada, es uno de ellos. Pero tiene muy claro la función de la ciencia 360, que algunos otros también lo tienen. La ciencia 360, para nosotros, es tener gente asociada al centro, haciendo investigación, escribiendo paper, consiguiendo financiamiento, consiguiendo grants extranjeros, pero además, teniendo alumnos en un programa de doctorado, donde puedan venir a hacer las tesis en conjunción con una universidad chilena, ¿no es cierto? Sin ser una universidad no podemos dar grado, pero podemos ayudar a algunas que lo necesiten, o tener una colaboración internacional, importante, interesante, quería decir, y tener alumnos aquí. Y después, donde hay gente en el centro, que está preocupado de la generación de las aplicaciones y los negocios, y de la inserción internacional. Y al final, un poquito de gente preocupada de los cabros chicos, de estudiarles ciencias, ¿no es cierto?, de apoyar los programas de Explora. Nosotros tenemos un bus científico, por ejemplo, que va a localidades científicas a hacer experimentos con los alumnos, en lugares donde nadie llega, ¿no es cierto?, donado por Turbú, con una fundación del Hermana a Nosotros, que lo está financiando. Hay una serie de programas de ese tipo. Entonces, uno usa la ciencia, si tú haces ciencia y hablas ciencia, y estás constantemente creando ciencia, úsala en todos los aspectos. Desde el más básico de los papers, a la cosa más aplicada y educacional que tú puedes hacer. Pero no te quedes con una nomás porque estás frito. Por lo tanto, no deberíamos parar los institutos Millennium y los basales, entonces debíamos tener un programa fuerte en eso. Indudable que tenemos un buen programa, hasta cierto punto, con Fondesit. Acaba de salir, que se puso, acaba de salir 600. Pero no es suficiente. No es para quedarnos tranquilos. Necesitamos más. ¿Cómo poner otros 600 más en Fondesit? Entonces, ¿cómo podemos crear las condiciones para que salgan otros 600? ¿No es cierto? Cosa que sea posible y entendible, y fácil y palateable entregan 1.200 al año. Porque en Chile tenemos suficiente población como para eso. Nosotros tenemos aproximadamente 20 veces menos científicos, entre 20 y 60 que los países desarrollados por un millón de habitantes. Así que no nos podemos estar contentos con que los pocos que tenemos están bien financiados. Entonces, ¿por qué tenemos tan pocos? Chile va a necesitar más. Eso es.